aquí la primera carrera del pasado 12 de agosto de 2017 evento en el que compitieron solo tres ejemplares entre ellos el invicto el salsero que venía para este compromiso de ganar el clásico luis muñoz rivera memorial el 16 de julio aquí sólo enfrentó dos rivales está al frente cuando pasan el poste de los mil metros el salsero sin que su jinete eric ramírez lo esté obligando a irse noten ustedes que lo lleva bastante cómodo el caballo va a su gusto en esta primera parte de la carrera pero retenido un poco por su jinete buscando reservarlo lo mejor posible tiene ya tres cuerpos cuando entran a los 800 metros campo minado que debutó en este evento ya próximo a perder el segundo adelanta a la parte de afuera colonizador que hacía aquí su cuarta presentación venía de caer colonizador ante el salsero a unos siete cuerpos y cuarto detrás de este en el tercer lugar en el clásico luis muñoz rivera entran a los 500 el salsero sigue al frente con aproximadamente cuerpo y medio colonizador bastante cómodo también desde el segundo lugar ya pasan el poste de los 400 metros van ahora a la recta final continuaba el salsero con aproximadamente dos cuerpos en la delantera colonizador ahora siendo exigido un poco por su jinete trata desde el segundo eric ramírez trabaja ya sobre el salsero y este despega unos tres cuerpos mínimo sobre colonizador que conserva la segunda posición fácilmente el salsero aquí en los últimos metros próximo a cruzar la meta victorioso lo hace completamente fácil en esta la primera carrera del 12 de agosto de 2017 2017